Hola familias, ¿qué tal? Soy Claudia Enrique Esmichel, profesora del Centro Cultural del Chullius en San Pedro de Arribas y del Centro Cívico de la Collarda en Vilanova. Bueno, hoy vamos a marcar unos pasitos básicos de bachata, para que puedan hacer en casa y moverse un poquito. Va a ser muy facilito, para todas las edades y para todos los géneros. Vale, entonces vamos a empezar poco a poco con el paso robótico, ¿sí? Porque hay muchos movimientos dentro de la bachata que de momento vamos a dejar de lado para que no se complique el paso. Luego lo explicaré. Entonces, esto sería un paso lateral, punto, otro pasito y punteo. Son tres pasos y un punteo. Voy a hacer otro lado. Uno, dos, tres, punteo. Importante pasar el peso todo el tiempo, si no, no va a ser posible hacer el paso. Y voy a tres. Uno, dos, tres, punteo. Un, dos, tres, punteo. El paso se puede hacer en el lugar, pero es mucho más fácil hacerlo desplazado, porque así les obligo a levantar los dos pies. Entonces vamos al lateral. Uno, dos, tres, punteo. Un, dos, tres, punteo. Un, dos, tres, punteo. Un, dos, tres, punteo. Dale otra vez. Uno, dos, tres, punteo. Un, 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 dos, tres, punteo. Muy bien. El movimiento de cadera, para quien lo quiera agregar, es más acentuado en las chicas que en los chicos. Los chicos apenas hacen un meneo y las chicas sí que tienen que marcar un 8 de cadera. El 8 significa que la cadera empuja hacia adelante, pasa por el lateral, va hacia atrás y ahora por el centro engancho la otra diagonal, voy adelante, costado y atrás, diagonal, lateral atrás, diagonal. diagonal, lateral atrás, diagonal, lateral atrás, diagonal, lateral atrás. Si hacemos solo el movimiento de cadera sería 8, 8, 8, 8, ¿sí? Este es el 8 de cadera para que lo vayan practicando las chicas individualmente, ¿vale? Pero ahora, si se complica, no lo sumen al paso, las más animadas pueden sumarlo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar, yo lo haré una vez para que se vea cómo se hace con cadera. Esto sería un 8, un 8, un 8, un 8 y ahora, ¡pum! en el pique hace un pequeño golpe. Un 8, un 8, un 8, un 8 y ¡pum! Esto es muy exagerado, ¿eh? A la hora de bailar es más sutil. Entonces, un, dos, tres y ¡pum! Un, dos, tres y ¡pum! 1, 2, 3, pum, 1, 2, 3, pum, 1, 2, 3, pum, 1, 2, 3, pum, 1, 2, 3, o no más, 1, 2, 3, y pum, área de espalda, porque hay gente que le va mejor ver el movimiento de espalda, arrancamos con derecha, 1, 2, 3, y pum. 1, 2, 3, y pum, 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 1, 2, 3, una más, 1, 2, 3, y pum, 1, 2, 3, y pum. Muy bien, ahora que tenemos el paso básico, vamos a hacer algunos dibujitos. Podemos hacer unas diagonales, vamos a arrancar con derecha, hacer diagonal adelante. 1, 2, 3, vuelvo. 1, 2, 3, cuando hago el punteo es cuando tengo los pies juntos y puedo cambiar la dirección. Ahora voy diagonal atrás. 1, 2, 3, y vuelvo. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, vuelvo. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, vuelvo. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, vuelvo. 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, vuelvo, 1, 2, 3, cambio, vamos acelerando, porque la música luego, por más lenta que sea, va a pedir un poco más de velocidad. Muy bien, voy a volver al lateral, y ahora con el lateral puedo dibujar una caja, ¿sí? Mira, 1, 2, ahora cambio con esta pierna para hacer la pared lateral, 1, 2, 3, vuelvo hacia atrás, cambio, voy al otro lado, vuelvo, cambio, ¿ves? Ya tenemos dibujada una cajita. Ahora, de la misma manera, ya tenemos dibujada una cajita. Podemos hacer un cuadrado entero, cambiando de dirección. Me voy a hacer a la derecha. 1, 2, 3, y subo como en la caja, pero ahora vuelvo a crear de espalda para cerrarla. Cambio. Hop, hop, hop. De frente. Hop, hop, hop. Y puedo ir hacia el otro lado. 1, 2, 3, y vuelvo a recorrer el cuadrado hacia el otro lado. Y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y vuelvo. 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3. De frente. 1, 2, me voy al otro lado. 1, 2, 3, y 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 1, 2, 3, esto. Muy bien. ¿Vale? Ahora vamos a agregar otro pasito. Que es una diagonal. Muy fácil. Estiendo el brazo en diagonal y sale hacia la derecha, abre, cierra, y me desplazo. Cambio. Abre, cierra, me desplazo. Cambio. Abre, cierra, me desplazo. Cambio. 1, 2, 3, y 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 cierro. Muy bien. Vale. Ahora tenemos que hacer todos los pasitos juntos. ¿Sí? Vamos a hacer el básico hacia la derecha. 1, 2, 3 y 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 vamos a marcar una diagonal vamos hacia atrás pin, pan, cambio de lado voy hacia atrás vuelvo, otra vez avanzo y voy hacia atrás y hacia atrás pin, vamos a dibujar la cajita 1, 2, 3 y voy haciendo el lateral vuelvo al frente otra vez al otro lado 1, 2, 3 y 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 y ahora nos vamos a animar un poquito más y hacemos el cuadrado completo vamos, vamos a irnos 1, 2, 3 y 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 Y 1, 2, 3, 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 y bueno, yo creo que por hoy es suficiente. Vamos a intentar hacer todos los pasitos saliendo la música, a ver cómo queda, porque es lo más divertido, hacerlo con música. Básico. 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y van service. No me importa el peligro, yo te quiero ver No me importa que me busque, contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Lateral Hacemos una deona Sube Tien 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 Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Vamos a hacer una cajita Lateral Sube Otra vez Sube lateral y vuelve De frente Sube lateral Vuelve Una más Vamos con el cuadradito Dale Sube lateral, estira la espalda Lateral Frente Volvamos al otro lado Lateral Espalda Lateral Frente Una vez más Sube 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 Volvamos Lateral De espalda Lateral Tres Tres De pie Ay, teníamos el espacito también Bien A ver y vamos, en plaza 1, 2, 3, plaza eso, eso, sigue este es muy fácil 1, 2, 3 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y y pose final muy bien bueno, espero que hayas disfrutado de este ratito nos vemos en otro momento con otros pasitos más, así vamos progresando besitos para todos y quédate en casa, que es lo que corresponde cuídate, adiós hasta la próxima